Te compartiría más Que reina monía, la felicidad Todos juntos cantemos, llegó Navidad Háganos una fiesta, a la que amanezca Que el ritmo no pare, que siga la clave Llama a los vecinos, que se formó el pari Todo el mundo rozando las manos pa' arriba Seguimos cantando y dice Llegó Navidad Y el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre Llegó Navidad Y el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre Llegó Navidad Tiempo de negocio, de fiesta y que vive por siempre Llegó noche de gozo y deja mi veo Gozando contenta porque me golpeo A los negativos yo lo golpeo Tengo libertad, ya doño como veo Por eso le canta y celebra su nombre Que llena como niño, pero murió como hondes Dándole al mundo la oportunidad Llegó Navidad y el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre Llegó Navidad, tiempo de negocio, de fiesta que vive por siempre Llegó Navidad y el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre Llegó Navidad, tiempo de negocio, de fiesta que vive por siempre Llegó Navidad, movimiento de negocio, de fiesta que vive por siempre que respire a la vez sus nombres, sobre todo a los nombres, es la Navidad. Llegó Navidad, que el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre. Llegó Navidad, que el poder he conseguido, que fiesta, que vive por siempre. Llegó Navidad, que el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre. Llegó Navidad, que el poder he conseguido, que fiesta, que vive por siempre.